Henry Kissinger, un influyente y controvertido diplomático durante la Guerra Fría. Henry Kissinger fue una figura prominente en la política exterior de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Su vida estuvo marcada por eventos históricos significativos y por su influencia en las relaciones internacionales. Nacido como Heinz Alfred Kissinger el 27 de mayo de 1923 en Furt, Alemania, su historia comienza con su huida de la persecución nazi en 1938, lo que le llevó a él y a su familia a buscar refugio en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército estadounidense, lo cual fue una experiencia que le proporcionó una perspectiva única sobre la guerra y la política internacional. Tras la guerra, Kissinger se dedicó al estudio, obteniendo grados académicos en Harvard, donde más tarde se convirtió en profesor de gobierno. Su trabajo académico y sus publicaciones sobre armas nucleares y política exterior le ganaron un reconocimiento internacional. Actuó como consultor para varias agencias gubernamentales y campañas presidenciales, lo que eventualmente lo llevó a desempeñar roles más directos en el gobierno. Bajo las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford, Kissinger sirvió como asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado. Durante su mandato, en el contexto de la Guerra Fría, fue una figura clave en acontecimientos históricos como el acercamiento a China, la distensión con la Unión Soviética, el fin de la Guerra de Vietnam o el conflicto en Oriente Medio. La apertura de relaciones con China llevada a cabo por Henry Kissinger fue un hito en la política exterior de Estados Unidos y marcó un cambio significativo en la geopolítica mundial. Este proceso comenzó con un viaje secreto de Kissinger a China en julio de 1971, que se mantuvo oculto no solo al público, sino también a muchos miembros del gobierno estadounidense. La visita de Kissinger a China fue parte de la Operación Marco Polo, una maniobra diplomática encubierta que permitió a Kissinger entablar conversaciones secretas con el primer ministro chino, Zhu Enlai. El objetivo era preparar el terreno para una visita oficial del presidente Richard Nixon a China, que tendría lugar al año siguiente. Kissinger utilizó la mediación del presidente de Pakistán, Yaya Khan, para establecer un diálogo indirecto con Pekín. Su viaje a China fue disfrazado como una enfermedad durante una cena de Estado en Pakistán, lo que le permitió viajar en secreto a China sin levantar sospechas. La apertura de relaciones entre Estados Unidos y China alteró el equilibrio de poder durante la Guerra Fría, ya que China y la Unión Soviética estaban en ese momento en estado de tensión. La nueva relación entre Estados Unidos y China presentó un frente unido que complicó la estrategia soviética. Aunque la visita de Kissinger y el viaje posterior de Nixon no establecieron inmediatamente relaciones diplomáticas plenas, sentaron las bases para que esto ocurriera durante la presidencia de Jimmy Carter. Este acontecimiento entre Estados Unidos y China es considerado uno de los logros más significativos de la carrera diplomática de Kissinger y continúa influyendo en las relaciones internacionales hasta el día de hoy. La distensión con la Unión Soviética se desarrolló mediante la firma de varios acuerdos y tratados, como el SAT-1 en 1972, que limitaba el número y el tipo de armas nucleares de ambos países, o el Acuerdo de Helsinki en 1975, que reconocía las fronteras y los derechos humanos en Europa y que buscaba reducir la tensión y el riesgo de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran los dos bloques antagónicos y hegemónicos de la Guerra Fría. Henry Kissinger fue el principal impulsor y negociador de estos acuerdos y tratados, que le valieron el reconocimiento y el respeto de sus homólogos soviéticos, como Leonid Bresnev, Alexei Kosigin o Andrei Gromiko, y que le otorgaron el prestigio y la influencia de ser el líder de la diplomacia estadounidense y el mediador entre las dos superpotencias. Henry Kissinger defendió la distensión con la Unión Soviética como una forma de promover la estabilidad y la cooperación internacional y de evitar la confrontación y el conflicto armado que podían tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Henry Kissinger también argumentó que la distensión con la Unión Soviética era una forma de establecer la posición y los intereses de Estados Unidos y de debilitar y aislar a sus adversarios como China, Cuba o Vietnam. El fin de la Guerra de Vietnam se logró mediante la firma de los Acuerdos de París en 1973, que ponían fin al conflicto que enfrentaba Estados Unidos y a Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte y el Vietcón, que contaban con el apoyo de China y la Unión Soviética y que buscaban la reunificación y la independencia de Vietnam. Henry Kissinger fue el principal negociador y firmante de estos acuerdos junto con Le Duc Tho, el representante de Vietnam del Norte y que le valieron el premio Nobel de la Paz en 1973 que compartió con este, aunque el vietnamita lo rechazó. Henry Kissinger defendió el fin de la Guerra de Vietnam como una forma de poner fin a una guerra impopular y sangrienta que había causado más de 50.000 bajas estadounidenses y más de un millón de bajas vietnamitas y que había provocado una profunda división y protesta social en Estados Unidos. Henry Kissinger también argumentó que el fin de la Guerra de Vietnam era una forma de preservar la credibilidad y el liderazgo de Estados Unidos y de facilitar la distensión y el acercamiento con China y la Unión Soviética. El conflicto en Oriente Medio se agravó con la Guerra del Yom Kippur en 1973 que enfrentó a Israel con Egipto y Siria y que contaban con el apoyo de la Unión Soviética y de otros países árabes buscando recuperar los territorios ocupados por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967 como el Sinaí, los Altos del Golán, Cisjordania y Gaza. Henry Kissinger fue el principal mediador y negociador entre las partes en conflicto que logró el alto el fuego y que inició el proceso de paz que se concretó con la firma de los acuerdos de Camp David en 1978 que establecían la devolución del Sinaí a Egipto y el reconocimiento de Israel por parte de Egipto y que fueron firmados por el presidente egipcio Anwar el-Sadat, el primer ministro israelí y el presidente estadounidense Jimmy Carter. Henry Kissinger defendió el conflicto en Oriente Medio como una forma de evitar una guerra regional y mundial que podía involucrar a las superpotencias y a las armas nucleares y que podía afectar al suministro y al precio del petróleo que era vital para la economía mundial. Henry Kissinger también argumentó que el conflicto en Oriente Medio era una forma de promover la paz y la cooperación entre Israel y los países árabes y de garantizar la seguridad y la existencia de Israel que era el principal aliado de Estados Unidos en la región. Aparte de los aspectos más positivos de su faceta diplomática, a Henry Kissinger en su papel como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos se le ha acusado de varias injerencias en la política interior de otros países como su implicación en el golpe de Estado de Chile o los bombardeos de Camboya. El golpe de Estado en Chile se produjo el 11 de septiembre de 1973 derrocando al presidente Salvador Allende que era el primer presidente socialista elegido democráticamente en América Latina y que fue sustituido por el general Augusto Pinochet que instauró una dictadura militar que duró hasta 1990 y que cometió graves violaciones de los derechos humanos como torturas, desapariciones, ejecuciones y exilios. Henry Kissinger fue uno de los responsables de apoyar y financiar el golpe de Estado de Chile que contó con la participación y la complicidad de la CIA y que se realizó bajo el protesto de evitar el avance del comunismo y el caos económico en Chile. Henry Kissinger defendió el golpe de Estado en Chile como una forma de proteger los intereses y la seguridad de Estados Unidos y de evitar la influencia y la intervención de Cuba y la Unión Soviética en América Latina. Henry Kissinger también argumentó que el golpe de Estado en Chile era una forma de restaurar el orden y la estabilidad en Chile y de favorecer el desarrollo y el progreso del país. Los bombardeos estadounidenses en Camboya conocidos principalmente por la Operación Menú fueron una serie de campañas encubiertas de bombardeo realizadas por el mando aéreo estratégico de los Estados Unidos entre el 18 de marzo de 1969 y el 26 de mayo de 1970 durante la Guerra de Vietnam. Estos bombardeos tenían como objetivo las bases militares y campamentos de las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam Vietnam en el Norte y del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietcong que utilizaban estas áreas para logística, entrenamiento y descanso entre campañas a lo largo de la frontera con Vietnam en el Sur. El príncipe Nordonsi Hanup de Camboya había mantenido una política de neutralidad pero a mediados de los años 60 permitió a las fuerzas de Vietnam del Norte y el Vietcong y usar el puerto de Sinauville para el suministro de material militar. Antes de la Operación Menú, el presidente Lyndon Johnson autorizó operaciones de reconocimiento encubiertas para obtener información sobre las bases militares en Camboya. Bajo la administración de Nixon se autorizó el uso de bombardeos B-52 para bombardeos de saturación en la región lo que significó un aumento significativo en la intensidad y el alcance de los ataques. Aunque los bombardeos estaban dirigidos a objetivos militares también tuvieron un impacto devastador en la población civil y contribuyeron a la desestabilización política y social de Camboya. Los bombardeos son considerados como uno de los factores que llevaron a la escalada de violencia en Camboya y eventualmente a una guerra civil que culminó con el ascenso al poder de los Yemenes Rojos. Pero además de los bombardeos en Camboya y la intervención en Chile hay otras injerencias de las que se acusa Henry Kissinger. A Kissinger se le atribuye un papel en la Operación Cóndor un programa de cooperación entre varias dictaduras de América del Sur para erradicar a opositores políticos. De la puesta en marcha de esta operación resultó la desaparición y asesinato de miles de personas. Kissinger también fue acusado de apoyar dictaduras militares en Latinoamérica incluyendo las de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay además de la de Augusto Pinochet en Chile. También se le critica por la falta de acción de Estados Unidos frente a genocidios y violaciones de los derechos humanos como en el caso de la guerra genocida de Pakistán contra Bangladesh. Algunos críticos de Kissinger documentan varias intervenciones irregulares más de Estados Unidos bajo la influencia de Kissinger. En 1973 Kissinger recibió el Premio Nobel de la Paz junto con Le Duc Tu de Vietnam del Norte por sus esfuerzos para negociar un acuerdo de paz en la guerra de Vietnam. Su premio fue objeto de controversia debido a las críticas sobre el bombardeo estadounidense en Camboya y las acusaciones de intervención en Chile. Kissinger fue un practicante de la Realpolitik una aproximación pragmática a la política que enfatiza el poder y los intereses nacionales sobre la ideología o la moral. Esta filosofía guió muchas de sus decisiones y estrategias y ha sido tanto alabada por su efectividad como criticada por su cinismo percibido. Kissinger falleció el 29 de noviembre de 2023 a los 100 años de edad. El legado de Kissinger es complejo. Para algunos es un estadista y un maestro de la diplomacia y para otros es una figura controvertida asociada con políticas de guerra e intervención extranjera. Lo que es indiscutible es que su influencia en la política exterior de Estados Unidos fue profunda y duradera y continúa siendo objeto de debate y análisis. Su vida y su carrera reflejan la evolución de la política mundial en un momento crítico de la historia y su papel en la configuración de un orden internacional que aún hoy resuena en la geopolítica global.